Creo que lo más interesante ya es hablar de las múltiples organizaciones y personas que conforman esta secta y sus actividades. Y para empezaré a hablar con Hazte Oír. Sí, es curioso de todo lo que habéis dicho, de cómo tiene que ser el yunque y cómo tiene que ser Hazte Oír y todas sus organizaciones pantalla para que ya hace ya años incluso la Iglesia Católica pusiera la grito en el cielo. Hazte Oír, como habéis estado comentando, es una asociación, una organización que es una de las organizaciones pantalla del yunque en España que se fundó en el año 2001 por Ignacio Orsuaga, que como ya ha dicho Juanfran, es un activista ultracatólico, abogado. Es además sobrino de Rodrigo Rato, uno de los líderes más prominentes del Partido Popular en su momento. Y bueno, ha sido impulsor de boicots contra, por ejemplo, la publicidad homosexual que llevaba a cabo, por ejemplo, el Corte Inglés. Y bueno, ha sido precursor de este tipo de polémicas y de este tipo de activismo antiderechos. Hay que decir que el yunque es muy dado a intentar causar boicots por el tema LGTB. Falla casi siempre, excepto en el caso del Corte Inglés. En el caso del Corte Inglés consiguieron que la retirase y quizás tiene mucho que ver con lo que hablaremos después, ¿no? De quién financió a Vox y con qué dinero le cayó. Sí, exactamente. Y bueno, también fue bisnieto de un general de Francisco Franco, que bueno, esto no tiene tanta amiga, pero bueno, era curioso comentarlo. Acte Oír surge en el año 2001, curiosamente, como respuesta al gobierno de José María Aznar en un intento de presionar al Partido Popular para atraerlo a la ala más ultraconservadora, ¿no? Porque sí que es verdad que José María Aznar pertenecía a la parte más dura del PP, pero parte de su estrategia en aquel momento fue intentar moderar su discurso y ciertas posturas, ¿verdad? Para no perder esa ala más dura que después de vino en Vox con el tiempo. Y Acte Oír surgió un poco para que no se vendiera en ese sentido. Debido a este activismo inicial empezó a ganarse las simpatías precisamente de esta ala más dura y de los sectores ultraconservadores más duros de España, ¿verdad? Pero luego ganaron especial notoriedad más adelante cuando José Luis Rodríguez Zapatero del PSOE llega al poder y comienza a adoptar una agenda claramente más social, ¿no? Con leyes como la ley del matrimonio homosexual, la ley del aborto, la aprobación de la asignatura de educación para la ciudadanía que hace que esa ala más dura del PP comience a salir a la calle a organizar protestas contra el gobierno de Zapatero que es la primera vez que surge una oposición de la mano de Mariano Rajoy que empieza a ser claramente rupturista con el gobierno, a decirle que no a todo y a ser, bueno, pues como estamos viendo, por ejemplo, a la derecha radical actualmente y acercarse a asociaciones pues como el Foro de la Familia, a ciertos sectores conservadores de la Iglesia Católica, que en aquel momento era Rucu Valela, ¿no? El presidente de la conferencia episcopal y ahí evidentemente Hazte Oír empieza a navegar como pez en el agua y comienza a ganar bastante notoriedad. De hecho, uno de los políticos más prominentes del PP en aquella época, como es Jaime Mayor Oreja... Muy cercano y también Isabel San Sebastián, siempre ha estado muy cercanos a Hazte Oír. Exactamente. Comienzan a hacer que esta asociación comience a aglutinar a estos sectores, ¿vale? También creo que es reseñable comentar aquí como en aquella época Hazte Oír y por tanto el Yunque sí que consiguen el apoyo de una gran parte de la conferencia episcopal, consiguiendo el apoyo de Rucu Valela y además de conseguir que en sus manifestaciones más de 20 obispos les acompañaran y les apoyaran, cosa que después cambiaría. Ahí la verdad es que en aquella época hubo manifestaciones que en algunos casos sí que pueden tildarse de masivas, siempre acompañadas generalmente del Partido Popular y de los obispos. La verdad es que manifestaciones de la derecha como en esta época solo son comparables en las que hemos visto en Colón y poco más y quizás en aquella época algunas fueron más masivas. Efectivamente, hablamos del año 2007 cuando Hazte Oír llega a uno de sus puntos más álgidos y consigue efectivamente aglutinar, como bien has dicho Vicente, a buena parte de los obispos de España, unos 20 obispos como bien has dicho, también a la CONCAPA, el Foro de la Familia y algunas asociaciones que después se descubrieron que eran pantallas del Yunque como profesionales por la ética, derecho a vivir y demás. Más tarde intentaría, bueno, porque hay que mencionar que Hazte Oír siempre ha intentado aprovechar el descontento social en su beneficio, ¿vale? Lo hizo contra José María Aznar, lo hizo contra Zapatero y lo volvería a hacer tanto con José María Aznar como en la época de Rajoy, por ejemplo, incluso dentro del mismo movimiento 15M, intentó medrar para arrimar el asco a su sardina, ¿de acuerdo? Eso ha salido, por ejemplo, en las filtraciones de Wikileaks que la volaron un plan para intentar ver qué podían rascar de ese movimiento. Evidentemente no rascaron mucho, pero bueno, estuvieron ahí. Más tarde, en 2013, aparecen en el registro de asociaciones de España, ya como una asociación como tal, que hasta entonces no lo eran. Entonces tenían su página web, sus métodos y demás, pero bueno, digamos que salen un poco más a la luz pública con su legalización. Y además fundan Citizen Go, que es una especie de internacionalización de esos métodos y bueno, es una plataforma... Pero antes de eso, quizás habría que comentar ya los medios de Hazte Oír, porque Citizen Go fue el segundo paso. Hazte Oír empezó con mecanismos pioneros en las redes, imitando a otras redes sociales o páginas de recogidas de firmas donde generalmente lanzaba contenido contra las medidas legislativas de la izquierda o por causas generalmente de carácter reaccional y ultracatólico donde la gente podía inscribirse, recibir unas alertas que tenían información del tema y una especie de cartas para firmar y luego eso se lo enviaban a los políticos, generalmente pues apruebe esta ley o derogue esta ley. Este tema realmente fue, como digo, pionero dentro del ultraconservadurismo y consiguieron cierto apoyo social. La verdad es que realmente al principio siempre eran los mismos, porque a mí de Acti y de Junque me gusta hablar mucho ya que los seguí mucho desde 2013 y realmente con este método de recogidas de firmas tenían una media de 20.000 firmas que era gente que... pero tuvieron algunas firmas realmente exitosas con 80.000 firmantes, 100.000 e incluso algunas polémicas que saltaron a la sociedad civil cuando por un tema de denigrar a la mujer en un concurso de Telecinco, no recuerdo el nombre, en el campamento en el que mojaban de barro a una chica que iba con poca ropa, pues ellos lo denunciaron no por una sexualización de la mujer y cosificación pero no desde una perspectiva de empoderamiento e igualdad, sino por una visión ultra religiosa y conservadora de lo que es el cuerpo humano y estas cosas. Y luego, a partir de ahí ya vino su internacionalización, que funcionó esto, que es lo que decías tú que era Citizen Go. Claro, efectivamente. De hecho, entre el año 2011 y el año 2014, que es cuando tanto España como a nivel mundial hay movilizaciones por el tema... bueno, hay una crisis mundial del año 2008 y la sociedad civil está muy movilizada. Entonces, hazte oír, copia el modus operandi de las organizaciones que buscaban una mejora en los derechos, protestar contra los recortes, etc. Copian ese modus operandi y se intentan hacer pasar por una asociación más que intenta protestar por sus propias ideas y copian lo que tú has dicho, el tema de las firmas, el tema de las protestas... De hecho, en su momento, incluso la web, la marca corporativa de hazte oír era muy aséptica. Es decir, si no la leías a fondo, era difícil identificarla como una organización ultra católica hasta que empezaron a hacerse más famosos. Pero, Adrián, en mi opinión, a pesar de que el éxito de hazte oír en aquellos años sí que se explica mucho por la situación política, también hay otros factores que influyen en el mismo, como que su relación con el PP hiciera que el Partido Popular la nombrara asociación de utilidad pública y eso les favoreciera para recibir fondos. Porque cuando formas una asociación de utilidad pública, las donaciones que se hagan a la asociación desgravan fiscalmente, por lo que consiguió más de dos millones y medio en donaciones, lo que le permitió disparar efectividad. Claro, al final fueron una confluencia de factores. Evidentemente, se alían con el poder, obtienen pasta y además copian un modelo que funciona. Todo al final contribuye. Porque además de acto y del yunque, creo que no lo hemos comentado, uno de sus objetivos no es solamente influenciar a la sociedad. O sea, el objetivo final del yunque no es influenciar a la sociedad, es influenciar sobre la política y los políticos. A lo mejor no siendo ellos, en muchos casos, pero sí infiltrándose en el poder. De hecho, al principio intentaron con los carrelistas y la falange. O sea, claro, vieron que esta gente ya no tenía ningún tipo de recorrido y buscaron otras organizaciones. De hecho, curiosamente, la decadencia de Acteoír, que es entrar en una pequeña época de decadencia entre 2013-2014 hasta 2018, coincide también con la pérdida de movilización. Pero, justamente, Vox fue un poco su canal. Pero bueno, ya una vez dicho esto, Ricardo Blázquez, hubo un cambio de política general en ciertas partes conservadoras de España. Y la llegada también del Papa Francisco. La llegada del Papa Francisco también influenció bastante. Al que acusan constantemente de Masón y Rojo y de San Antipapa. Se empezó a descubrir y a desvelar lo que había detrás de Acteoír. De hecho, ya hubieron varias filtraciones en aquel momento que lo vinculaban con el yunque. Hubo una ruptura, por ejemplo, con el foro de la familia. Carlos Osoro, el recién nombrado arzobispo de Madrid en aquel momento, también empezó a denunciar la relación entre el yunque y Acteoír y cómo estaban medrando en la Iglesia Católica, diciendo que no aceptaran a miembros de Acteoír y, por lo tanto, del yunque dentro de todas las congregaciones. A pesar de eso, sí que es verdad que en 2015 se sabe que tenían más de medio millón de miembros. Y poco a poco ya en 2018 sí que es verdad que comenzaron un pequeño repunte cuando la extrema derecha pues poco a poco empieza a ganar enteros. El discurso ultraconservador vuelve a estar un poco más de moda. Y ya por último, llegando ya a la última etapa de Acteoír, pues bueno, se sabe que nuevamente intentaron aprovecharse de toda la crisis del coronavirus, de todas las protestas, por ejemplo, que hubieron contra el gobierno de España, impulsadas por Vox... Impulsaron muchas, por ejemplo, la gran manifestación online que presentó al vice, eso organizó Acteoír. Y también hay informaciones que apuntan que las famosas caceroladas que se dieron contra el gobierno durante la pandemia pudieron estar organizadas por miembros de Acteoír. 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 Gracias.